Bueno, eso empezamos por medio de Isagen, en el 2014. Se inició el proceso que llegó Isagen, que llegó el proyecto de piscicultura y por ahí proyectos de galpón, de todo eso, entonces incluyendo mi esposa y los otros compañeros. Se metieron al grupo para hacer el curso de estudiar la piscicultura. Mi amor, pues agale, anótese usted y prepárese, inclusive los trabajos que los vamos a hacer son los fines de semana que es festivo o los días festivos, entonces yo voy y trabajo, está, anótese allá y prepárese, que los trabajos yo voy y los realizo. Entonces esta unidad nace como una alternativa económica a los ingresos de los pescadores. Y entonces es nuestra labor prácticamente delante del programa, o sea, hacerle ese seguimiento, hacer fortalecimiento, si hay algún problema de calidad del agua, pues uno le da las pautas que deben realizar. La sala de sacrificio, eso es un refuerzo también, la casita y eso, con Ovidio, el gestor de eso también. La idea es seguir pues como empresa, pues como comunidad, pues yo lo que quieren es seguirse fortaleciendo. Nos colaboramos ahí nutuamente, ella se capacitó y todo, y ahora yo le colaboro, yo soy el que trabaja. Pero ahí vamos, ahí vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!